¿Qué más, Vero? ¿Cómo estás? De nuevo, cuéntanos de qué nos vas a platicar hoy. Sofi, pues tras dos años congelada en el Congreso, los diputados federales avalaron esta prohibición de las llamadas terapias de conversión. ¿Pero qué significa eso? Primero les voy a explicar qué es una terapia de conversión. Y es que son intervenciones que tienen como objetivo cambiar la orientación sexual de una persona. La Organización Panamericana de la Salud indicó que las terapias de conversión no tienen justificación médica, pero en cambio sí son una amenaza para la salud y los derechos de las personas a quienes se les pretende modificar su orientación sexual. ¿Qué se votó en la Cámara de Diputados? Se reformó el Código Penal Federal y la Ley General de Salud para castigar con una multa de mil a dos mil veces el valor diario de unidad de medida y actualización, así como prisión de dos a seis años a las personas que ofrezcan u obliguen a cambiar esta orientación sexual. Así que vamos a escuchar a la diputada María Clemente García, quien habla de este tema. Hoy todavía se siguen torturando personas en centros de aparente rehabilitación, en lo que se someten a personas de manera obligados, no por voluntad propia, a someterse a torturas psicológicas. No sé si vieron naranja mecánica, así justamente te obligan a sentarte, a escuchar mensajes nocivos para tu salud que repercuten y aunque te salven de la terapia de conversión, imagínense después de recibir esa tortura psicológica cuántos años van a pasar para que la puedas borrar de tu mente y vivir en paz. Y eso es lo más leve, la tortura psicológica. Sofía, estas reformas también contemplan sanciones para los tratamientos, servicios o prácticas que impidan el libre desarrollo de la orientación sexual. Además, las penas aumentan si la víctima es un menor de edad, tiene discapacidad o es un adulto mayor. Esta minuta regresa al Senado porque hubo cambios al dictamen que aprobó la Cámara Alta y si estas se avalan, pues ya se publica en el diario oficial de la Federación. Así que ya a nivel nacional estaría esta prohibición y estas sanciones para las terapias de conversión. Qué bueno, esas son buenas noticias, a veces trabajan allá en el Congreso Mero y bueno, pues lo hacen bien, aunque bueno, pues ya sabemos qué partido definitivamente no quiso ni siquiera meterse de acuerdo a su ideología, de acuerdo a lo que ellos consideran que no, no están de acuerdo. Pero bueno, por lo pronto, son buenas noticias y qué bueno que ya quitaron estas cosas.